¡Es momento de prenderse a la verga! Nathanael Cano y Peso Pluma son los cantantes del momento. Los más virales y los más cotizados. ¿Qué te compraste con tu primer cheque grande? Me compré mi primer Rolex. ¿Pero sabías que hay una gran y triste diferencia entre los dos reyes de los corridos tumbados? Por ahí me dijeron que con el primer cheque le compraste una casa a tu mamá. Le compré una casa a la jefa, y a mi papá y a mi hermana y a todos. Para Nathanael Cano, la fama nunca fue su principal objetivo. Sino ayudar a su familia. Pues aunque hoy en día goza de lujos y comodidades, esto no siempre fue así. Su familia no tenía mucho dinero, pero siempre lo apoyaron. Por ello el Nata se atrevió a dejar la escuela y comenzó a luchar por sus sueños. No fue fácil. Pasó hambre, se burlaron de él y le cerraron muchas puertas. Pero nunca se rindió. Su esfuerzo y persistencia lo convirtieron en el pionero de los corridos tumbados. Un estilo que revolucionó el regional mexicano e inspiró a muchos jóvenes a seguir sus pasos. Como Junior H y el mismísimo... ¡Que sepan a la ver... viejo! Peso Pluma ¿Sabías que el nombre real de Peso Pluma es Hassan Cavande? Así es. El cantante mexicano más exitoso del momento también es libanés por parte de su padre. Soy Hassan Cavande y esta es mi edad como profesionista. Y aunque nos han intentado convencer de que proviene de orígenes humildes y trabajadores... Yo me desempeñé haciendo verdugas y todo lo que es la vida, la comida. La verdad es que a él nunca le faltó nada. Así lo reveló Jorge Ramírez, un profesor de la Universidad de Guadalajara, quien afirmó que la familia de Peso Pluma tenía suficiente dinero como para impulsar la carrera del cantante desde el principio. Yo no sé vivir, pero yo sintiendo este dolor. Sea suerte o privilegio, ¿a quién no le gustaría tener unos padres así, verdad? Aunque los orígenes de Peso Pluma y Nathanael Cano no tienen nada que ver con su talento, no podemos negar que uno la tuvo más fácil que el otro para cumplir sus sueños. Por favor comparte este video si estás orgulloso de que la música mexicana sea reconocida mundialmente. Déjanos saber tu opinión en los comentarios y dinos cuál es tu canción favorita de Nathanael y Peso Pluma.